Hola Runeante, hoy te traemos análisis de auriculares inalámbricos y es que existen un montón de variedades y opciones en el mercado. Hay quien prioriza la estética del auricular, otros la calidad de su sonido o la duración de su batería. Pero, ¿por qué conformarnos con una sola de estas características cuando podemos tenerlo todo? Hoy analizamos los auriculares SoC OpenRan Pro, auriculares inalámbricos de oído abierto. ¿Qué es eso? Ahora lo vemos. Los auriculares SoC OpenRan Pro están diseñados de forma ergonómica para adaptarse al tamaño de cualquier cabeza, evitando movimientos y rebotes cuando corres o saltas. Ideal para runners o entusiastas del gimnasio que necesiten la música para sacar el máximo partido a su entrenamiento. Estos auriculares inalámbricos están diseñados para su uso durante cualquier actividad en movimiento, desde correr, montar en bicicleta, hasta el entrenamiento de fuerza, yoga o incluso simplemente caminar por la ciudad o la montaña. Cuentan con un diseño resistente al polvo, al sudor y a la lluvia, así como un ajuste ergonómico que ha sido diseñado para ser cómodo incluso cuando tus movimientos son más intensos. Los auriculares OpenRan Pro ofrecen conectividad inalámbrica Bluetooth que está diseñada para durar hasta 10 horas su batería. Podrás controlar el volumen, pasar de canción, pausar la reproducción o contestar a llamadas ya que incorpora micrófono. Pero sobre todas estas cualidades, su principal ventaja es la seguridad que aporta al deportista al mantener el oído libre. Los auriculares Sock OpenRan Pro incorporan tecnología ActiveSound que permite que los auriculares produzcan un sonido equilibrado entre los graves y los agudos de primera calidad sobre tu pómulo. Sí, lo sé, a mí también me surgieron dudas antes de probarlos, pero a partir de ahora, siempre que salga a correr, me verás con ellos. Lo primero es siempre tu seguridad y poder escuchar que se acerca un coche, una voz o simplemente sentirte conectado con el entorno por el que practicas deporte, es para mí prioritario frente a la máxima calidad de sonido que te desconecte de todo lo demás. Pero ojo, eso no significa que el sonido no sea bueno, de hecho es sorprendentemente bueno, teniendo en cuenta que la cavidad de tu oído va a permanecer despejada. Algunas de las razones por las que en Runea creemos que estos son unos grandísimos auriculares. Un diseño cómodo y fabricado a partir de materiales premium que le otorgan un aspecto robusto con un peso muy ligero, tan solo 29 gramos. Ideales para cualquier tipo de ejercicio, por intenso que sea, auriculares resistentes a la lluvia, al sudor y al polvo. Tecnología Active Sound que permite producir un sonido equilibrado. Esta tecnología ayuda también a reducir las fugas de audio para que puedas escuchar tu música sin molestar a otras personas a tu alrededor. Cuenta con una batería de larga duración, hasta 10 horas con una sola carga completa. Y puedes realizar una carga rápida de 5 minutos que te ofrece hasta 1 hora de duración. Cuenta con la app Sock, que te permite simplificar el uso de tus auriculares y optimizar sus funciones y la experiencia auditiva. Bueno, pues ya lo sabes, si buscas un auricular de calidad, de muy buen sonido, de una estética agradable, de buenos materiales, de buena duración de batería y sobre todo que te aporte seguridad en tus actividades deportivas, esta es una gran opción. Ya lo sabes, antes de comprar, compara precios. ¿Y dónde? En Runea.com